Buenas tardes, compañeras y compañeros senadores de la República. Hoy hago uso de la palabra como presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos Primera para exponer ante ustedes la relevancia de aprobar dictámenes por el que se reforman diversas disposiciones a la Ley General de Mejora Regulatoria. La Organización para el Desarrollo y la Cooperación Económica, la OSD, ha señalado que la mejora regulatoria es una herramienta mediante la cual los gobiernos buscan fomentar el crecimiento económico y el bienestar social. Asimismo, señala que los gobiernos, al tener un funcionamiento claro de los mercados, protegen los derechos y la seguridad de los ciudadanos y garantizan la prestación de bienes y servicios públicos esenciales. En ese sentido, para la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, la política es la política pública que consiste en la generación de normas claras, trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y su aplicación que se orienten a obtener el mayor... productivas de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. Asimismo, la mejora regulatoria reside en procurar los mayores beneficios con los menores costos posibles, mediante reglas e incentivos que estimulan la innovación, la confianza en la economía, la productividad, la eficiencia y la competitividad a favor del crecimiento. Para conocer los costos de los trámites en México, en el año 2017, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria llevó a cabo un ejercicio con dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal para establecer e implementar mejoras en su normatividad y en la simplificación de trámites y servicios federales. Como resultado de ese ejercicio, se estimó que los trámites federales en el 2017 representaron un costo de 576.961 millones de pesos, lo que equivale al 4.8% del Producto Interno Bruto. Al término del programa derivado de las acciones de simplificación a trámites y servicios federales, se logró reducir el costo de un 50%. Sin duda, un ahorro muy importante. Las reformas que están en nuestra consistencia tienen como una fin de simplificación a los que estarán obligados las ciudades de los diversos órdenes del gobierno en materia de la regulación. Se trata de cambiar y fomentar. Estamos teniendo problemas con el sonido de su dispositivo. Que le facilite a cualquier ciudadano. ¿Me escucha, senadora? Va muy bajo y con interrupciones, senadora Mayuli. Estoy por concluir. Senadoras y senadores, con la aprobación de este dictamen estaremos impulsando de manera importante una nueva relación entre los ciudadanos y las autoridades. respaldada con una nueva cultura de atención al público en beneficio de la economía y los mexicanos. Senadora Mayuli, quizás si quita su imagen podemos tener mejor sonido. Sí, presidenta. Sí, presidenta. He publicado el video. Concluyo con un último mensaje. ¿Me escucha? Bajo y de manera interrumpida, senadora Mayuli. Bajo y de manera interrumpida, senadora Mayuli. Gracias, senadora Mayuli. Culmino, nada más relevante con la aprobación de este dictamen pues que estaremos realmente impulsando de manera importante una nueva relación entre las autoridades y los ciudadanos. ¿Es cuánto, senadora? Presidenta.